Polémicas declaraciones del senador y alcalde de Toledo, Emiliano García Paje. El líder de los socialistas en Castilla-La Mancha era preguntado en una entrevista por la oferta de Rajoy a Pedro Sánchez de un pacto por la regeneración democrática. A la hora de responder, García Paje utilizaba un sorprendente argumento para criticar al Partido Popular. Escuchen. El problema es que cuando los que dirigen algún partido no saben hacer nada sin la chacha, pues lo cierto y verdad es que yo no creo que Cospedal sepa pasar la aspiradora. Es más, creo que la dirección actual del Partido Popular tiene mucho que ver con Bárcenas. Esas palabras suscitaban de inmediato una lluvia de críticas en las redes sociales. El socialista no se ha disculpado, pero se ha dicho a través de Twitter que sus palabras se han malinterpretado. Que utilizó un término popular, dice él, para hablar de los empleados del hogar y que su referencia a la limpieza tenía solo un sentido político.